Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy vamos a tomar el tren de Santiago del Estero a Buenos Aires. Estamos en la estación La Banda, al lado, pegadito a la ciudad de Santiago del Estero. Estoy escuchando las bocinas del tren que está viniendo desde Tucumán y vamos a ver cómo llevamos esta aventura de 23 horas de viaje. Me quiere de conductor de alguna fiesta, lo que sea, hago contrataciones. Ya estamos arriba de la formación. La gente está despierta. Por suerte, la luz prendía y digo, voy a hablar y voy a despertar a todos, pero no. Están todos despiertos, al menos por lo que veo. Asiento de pullman individual. Del otro lado son dos asientos, pero yo saqué el individual. Voy a llegar a ver una sorpresa. Ya lo verán. Mientras tanto, vamos a hacer noni noni. Y cuando nos despertemos ahí en Coloniadora, a eso de las 8 de la mañana faltan 6 horas, les estaré contando todo. Buenos días, hemos llegado a mi pueblo favorito. Primer parada, Coloniadora. Yo no he dormido y ahora les voy a contar por qué. Espérense un ratito porque tengo para contarles una de novela. Miguel Ángel, qué grande. Para los que no lo conocen, miren los dos videos que hicimos en Coloniadora. Con Miguel Ángel, que es un guía de lujo. Y si vienen a Coloniadora, también lo pueden contactar. Y si quieren conocer la historia de Coloniadora, tiene su libro que me lo pueden pedir ahí en los comentarios. Coloniadora es fruto del asentamiento de 18 colectividades. No, qué loco. Ahor me encontró con Miguel Ángel, un genio. Se vino a estas horas de la mañana a saludarme a la estación. Lo más grande que hay. Gente, la... Sí. Disculpa, ¿te molesta un segundo? Sí. ¿Me permites un segurito en el boleto? Gente, ahora sí, lo que me acaba de pasar es de película. Va, no sé si de película, pero al menos adrenalínico. Una horita antes de tomarme el tren en la banda, estaba comiendo en la casa de un amigo santiagueño. Que vive a cinco cuadras de la estación, así que era un golazo. Entra una página de Facebook de Tren a Tucumán, que generalmente ponen si el tren salió atrasado, lo que sea. Como para estar atento y no ir al cohete a la estación y por ahí ir más tarde. Había una publicación que decía, qué lástima, hay un camarote vacío desde Colonia Dora hasta Retiro en este tren que está por salir. Colonia Dora es la estación siguiente a la banda. Viene Tucumán, la banda, que es Santiago del Estero. Colonia Dora, que es también provincia de Santiago del Estero. Entro a comprar el pasaje y claro, al momento de comprarlo, me dice, usted ya está viajando en ese tren. No lo puede comprar. Mientras estábamos en camino, que era a la madrugada, entre las dos y media de la mañana hasta las ocho que llegó a Colonia Dora. Empecé a pensar, pensar, pensar y digo, ¿saben qué? Voy a devolver el pasaje y ahora que estoy arriba, por ahí me deja comprarlo. Devuelvo el pasaje y encima en el medio del campo donde va el tren hay momentos donde perdés la señal. Y digo, tiene que ser mientras estemos pasando por un pueblito que es todo el largo de ese pueblito. Por suerte el tren va bastante lento, entonces tuve un trecho. Devuelvo el pasaje y ahí con mucha rapidez, tatatata, me puse a comprar el mío y efectivamente me lo compra. Pero al momento de comprar los pasajes, vos tenés la opción de poner tu nombre, como figura en el NI, y después tu nombre de acuerdo a la identidad de nombres o una cosa por el estilo que vos te querés cambiar el nombre por otro. Lo podés hacer y ahí pones como tu nombre de acuerdo a la identidad de nombres. Y yo tenía por default, que a veces le compro los pasajes a mi mamá, el nombre de mi vieja. Entonces cuando emitió el pasaje, me llamaba Doralía Pablo. Pero el Pablo, como mi apellido es muy largo, estaba con una P. Quedaba mi pasaje con mi DNI, era el DNI coincidente, pero con esta salvedad. Cuando llegamos a Colonia Dora, recién, efectivamente, digo, bueno, me vengo al camarote todo triunfante. Me dice el camarero. En tu DNI no dice Doralía. Vamos a hablarlo con el guarda. La formación tiene camareros, generalmente cada uno o dos coches. Y después tiene el guarda, que es el que se encarga de todo el tren. Voy a hablar con el guarda y me dice, no, no, no podés usar el camarote. Le digo, mirá, no necesariamente tiene que estar en mi DNI. Aparte coincide el documento. No podés, que sí, que no. Y ahí empezó la insistencia topiana a más no poder. Y dijo, bueno, voy a tener que hablar con mi jefe. Le digo, habla con tu jefe. Le digo, porque si vos no estás respetando cómo yo me quiero llamar, por más que no esté en el DNI. El que tiene que hacer lío, voy a ser yo. Porque no estás represtando mi identidad de llamarme Doralía. Pero en un momento dijo, viajas en el camarote. Y estamos efectivamente en el mejor de las categorías. El tren tiene la categoría más baja, que es primera. Dos asientos, dos asientos. La categoría intermedia, que es Pullman. Un asiento, dos asientos, que es donde veníamos viajando recién. Y la estrellita, que es el camarote, que es para dos personas. En este caso, yo lo compré para mí solo. ¿Podría estar viajando otra persona más? Podría. Pero estoy yo. Y no puede entrar nadie más, porque no lo permite el seguro. Tiene la litera para dormir, que en este momento está transformada en asiento. Y acá tienen la otra cama, la de arriba, que se baja así. ¡Guapa! Y el pedal, que es como medio incómodo para subir este pedal. Miren, está ahí y tenés como que subir todo este trecho. Y pisar acá, así. Y bueno, ahí hace fuerza. No lo voy a hacer. Y subir. Porque puede salir mal. Ya me la pongo en el camarote y me mato. Tipo, me trae el guarda y estoy hecho fiambrín. Y otra ventaja es que podés viajar sin barbijo tranquilamente. No te dicen nada, qué sé yo. Y podés escuchar música a volumen alto. Y lo más importante de todo, ahora que la calefacción está al mango, es que desde acá abajo, no sé cómo es. Ahora le voy a preguntar al camarero. Se puede regular. Y otra cosa recontra importante es... Ahí sí, sí, sí. Podés cargar los dispositivos. Ahora vamos a armar la compu para editar videos de un topo por el mundo que vengo recontra atrasado. O primero vamos a dormir una siestonga que no dormí nada. Y estuve todo el día full en Santiago, así que merezco descansar. Arriba tenés para poner tu equipaje. Miren cuán espacioso es esta balijota. Va a entrar ahí arriba, se los garantizo. Ahora la voy a subir. Una lucecita individual, que eso no hay en los asientos, no hay luz individual. Y ahí, bueno, para colgar los sacos, las camisas. Es un tren ejecutivo. Y no hay baño privado, eso pregunta mucho. El baño es compartido con las 12 personas, los 6 camarotes, 2 por cada uno, que están viajando en este momento. Papel higiénico hay, está bastante limpio, bastante pulcro, vista al campo y todo eso. Y tenemos claramente el baño de hombres y el baño de mujeres, que es idéntico. Y después tenemos las dos bachas como para no molestar en el baño y ahí lavarse las manos. El bidón con agua fría y caliente, que a veces tarda en calentar. Si carga una persona, tienen que esperar unos 20 minutos para que vuelva a estar caliente. Enchufes para conectar, que también en los asientos de Pullman y de Primera, donde está la mesita, van a encontrar enchufes. Y hay uno secreto que está en la parte de atrás del último asiento. Así que sepanlo. Y el topo tip siempre es, tráiganse un triple o algo por el estilo. Porque si hay alguien cargando, ustedes conectan el triple y pueden cargar todos juntos. Nada, después me agradecen. Me voy a poner a hacer la camucha. Y ahora sí a hacer un verdadero noni noni hasta la estación de serie. Ah, les muestro, aprovecho. Les voy a mostrar lo que traen. Toalla con el lodo. Tremis argentinos. Cosos de la almohada. La cosa van abajo. En todas estas cosas que nunca le pongo yo a mi cama. La almohada en sí. Y una frazadita para que no tengamos frescocho. Ah, y una cosa que me olvidé de decirles. Esto se mueve así. Uh, ¿qué dice? Ah, ahí. Y te queda como más, tipo, puedes estar acá apoyado. Posición ergonómica. No le veo mucho el sentido. No sé, ahora después cuando labure lo voy a probar. Pero la otra vez que viajé, no me... Era lo mismo. Ah, una cosa. Dice, dos horas antes de que llegue la formación, que va a llegar 5.30 de la mañana, te vienen a retirar la ropa de cama. Es decir, 3.30 de la madrugada, donde vas a estar durmiendo pláceamente. Es decir, todavía quedan dos horitas más. Van a venir y van a decir, usted no duerme más acá. Tráiganse bolsa de dormir. Buenos días. Casi la una de la tarde. Estamos en Ceres y voy a bajar a visitar esta estación. Estamos recordando estaciones y pueblos que ya hemos recorrido. Nos encontramos en Ceres. Otro video más del topo hecho acá. Y aparentemente, esta es como antes Colonia Dora. Se ve que como llega muy temprano, no hay gente vendiendo en Colonia Dora. Y vienen a vender acá en Ceres. Es como la parada justo al mediodía. Es la una de la tarde. Y acá están vendiendo comida, cosas para picar. Y estamos en la primera ciudad que nos vamos a encontrar en Santa Fe, que es Ceres. Y nos quedan todavía unas 16 horas de viaje. Si todo sale bien, como se dice en economía, Ceteris Parius. Acabamos de encontrar una topofán. ¿Usted es Ceres? Sí. ¡Qué grande! Sí, te vimos en la tele la otra vez que estuviste por Montefiore. Todo eso te estuvimos viendo. ¿Y por acá también? Claro. ¡Qué grande! Yo le digo, yo le digo. Esto va por el mundo. ¡Vinieron a dar la vuelta al perro y se encuentran conmigo! ¡Qué grande! Con el tren. ¡Éxito, señora! ¡Saludos! Una pregunta típica que aparece cuando se habla de los camarotes es... ¿Qué pasa si, como dice ahora, salís y dejás tus cosas adentro? ¿Lo podés trabar acaso y que quede todo resguardado? Pues no. Queda la puerta abierta y tenés que confiar en que nada, te van a robar nada. Pero generalmente no pasa nada. Tengan cuidado, pero lo que sí, desde adentro, pueden bloquearlo. De manera tal de que nadie ingrese y ustedes estén en baños menores. Acá nuestra vecina de camarote. ¿Tu nombre? Silvana. Silvana. De la habitación 2. De la habitación 2. Ah, yo estoy en la 7, que me tocó la cama 13. Vecina. Y me acaba de decir que sí se puede cerrar la puerta si bajás. Mirá el datazo que me acabás de dar. Corrección ahí a lo dicho. Tenés que avisarle al camarero y él viene y con una llave especial te traba. El tema es que por ahí es medio molesto. Porque decís, che, cerrame. Volvés al rato. Che, me volvés a cerrar, es como que lo tenés que hacer una vez. Dos. No, porque ellos están para eso. Dijeron que están para eso. Claro, yo el problema es que siento mucha culpa. Entonces, como que me molesta. Como a mí no me gusta laburar, también siento culpa hacer laburar a la gente. Bueno, pero después yo les fui a preguntar y me dijo que no pasaba nada. Vamos a hacernos los tres coches que nos separan con el salón comedor. Buena. ¿Está abierto el comedor? Está abierto. Gracias. Recién inaugurado. Recién, recién. Buena, ¿cómo andás? ¿Cómo te vas? Tengo una pregunta. ¿Para comer qué tenés? Mirá, para comer lo que tengo ahora es anguchería. Después tengo arabe de jamón y queso, pebete de jamón y queso, pebete de salón y queso. Ah, y vegetariano no tenés nada, ¿no? Nada. ¿Y las empanadas tampoco? No, no hay. No, no tengo tampoco empanadas. Ah. ¿Y café? ¿Te pido un café entonces? Café, terma, te cocido. ¿Media luna? Leche como prefieras, tampoco. Tampoco. Bueno, te pido un café con leche nada más que para tomar algo en el comedor. Y después me llevo una gaseosa cuando me voy para él. Ya, gaseosa tengo agua saborizada. Uh, no hay tampoco. Me quedan tres aguas saborizadas de ananás, sabor ananá o agua mineral de medio grito. Te reservo. Reservame una para después, ¿puede ser? Una de ananá y un café con leche. Y un café con leche. Gracias. Enos, aquí en el salón comedor estaba abierto hasta la una de la tarde, cerró y ahora a 14.30 volvió a abrir sus puertas. Y ahora en este momento, bueno, está vacío, son las de la tarde, pero se suele llenar. O sea, la gente está durmiendo una siesta, no sabe que ya abrió, pero suelen llenarse los salones comedores porque esencialmente es cambiar un poco el aire. Y hay unos mantelitos individuales muy lindos que me quisiera llevar alguno para mi casa con todos los destinos hacia donde van los trenes argentinos. Gracias señora por sostenerlo. Me hizo de modelo. Me encanta el reglamento del salón comedor. Solo se permite el consumo de alimentos o bebidas adquiridos en el comedor. Bueno, es poco, pero no se puede traer maná. Si yo me quiero traer el sándwich que compré y comerlo acá, legalmente, de acuerdo a esto, no podría. No está permitido tomar mate. No está permitido los juegos de azar. No, ¿qué hago con la ruleta que traje? Bueno, la podemos usar en el camarote. Y la permanencia máxima es de 30 minutos. Eso es como para, me imagino que para cederle el espacio a otras personas que quieran consumir acá cuando se llena. En este momento que está vacío, no me pueden decir, che, pasaste los 30 minutos y ya está. Y después, bueno, ayudarlos a mantener el orden y la limpieza. Eso se tendría que caer de maduro. Está prohibido tomar alcohol en los trenes. Muy prohibido. Te pueden llegar a bajar. Ahora, ¿quién se entera en el camarote? Nadie. Estaban diciendo desde el coche comedor que en realidad a ellos los proveen desde retiro. Es decir, el tren sale desde Buenos Aires, llega a Tucumán, regresa y en el medio nunca lo abastecen. No tiene la capacidad de suplir alimentos. Lo que hay es lo que hay. Si a la ida se consumieron todo, chau, a la vuelta viene vacío. Y a medida que van pasando las estaciones, se van consumiendo más productos y prácticamente no queda nada. Lo que me tocó fue manados placer de ananá. Quedaban tres. Bueno, ahora quedan dos. Y yo me compré este sándwich en la estación de Santiago del Estero. Unos chicos recopados que me los gratinaron ahí con fuego. Y espero que esté bien porque hace 24 horas que compré este sándwich. Uy, quedó todo medio pegote porque se aplastó, que sé yo, pero tengo una lija de mamadera. 15 horas que no como. Es una hamburguesa selga. Es el manjar. Me debería haber pedido en el coche comedor que me lo calienten, pero no sé si lo pueden hacer. Creo que no. Cualquier cosa que vos hagas, compromete al personal. Una vez más, tren nocturno. Acá es mi oficina. Y podrán observar mi look sexy y atrevido. Al mejor estilo, 24 horas arriba de un tren casi. No, no tanto. Hace 18, bueno, estamos ahí. Entonces decían, no se señala un hombre vestido con un dedo desnudo. El señor es periodista independiente y youtuber. Un topo por el mundo. ¿Cómo? Un topo por el mundo. Un topo, escuchen bien. Un topo por el mundo. Estamos próximos a llegar a Rosario, donde bajaremos. Tengo un poco de hambre y espero que haya algo para comer. Como que la hamburguesa no me sació del todo. Es decir, me sació en su momento, pero ahora ya pasaron varias horas y estoy teniendo hambre de vuelta. Hay que venir muy precavido, cosa que no fue mi caso. Y encima me estoy muriendo de sed y ya no hay más manado. Se acabaron las otras dos que quedaban. Y no tengo un recipiente para tomar agua. Todo lo que yo digo que hay que hacer después no lo hago. Soy lo peor. Acabo de darme cuenta recién que el micrófono no estaba prendido. Pero bueno, acompáñenme en mi cena. Papas fritas. Lo único vegetariano que conseguí en la parada de Rosario Norte. Llegamos con una hora y media de retraso. Porque hubo un problema con un tren carguero que iba adelante. Que tuvieron que cambiar la locomotora o no sé qué. Pero de todas maneras en Rosario tiene que parar durante aproximadamente 20 minutos, media hora. Por dos motivos. Uno, porque sube y baja mucha cantidad de gente. Y otro, es que la locomotora cambia de lugar. Entra a la estación de Rosario Norte, el tren va hacia la otra dirección. Y por lo tanto, antes íbamos de espalda, ahora estamos yendo de frente. Y hay una sola persona que está vendiendo ahí al costado. Tiene ahí el autito donde trae sus cosas. Desde el lado de afuera de la estación, a través de la reja. Y ahí es el único proveedor de comida. Es decir, no hay ningún proveedor por parte de la estación ni nada. Si no viniera esa persona, bendita sea. Papas. Más. Una coquita, 300 pesos. Buenos días. 6 y 40 de la mañana. Estoy acá amaneciendo. Me quedé palmado después de comer. Y vinieron a buscar las sábanas en el medio y las cosas. Y les di todo y seguí durmiendo acá. Total. Preocuparme por dormir sin sábanas, sin almohada. He dormido en bancos de plaza. Esto es un lujo. Siendo las 7 de la mañana, después de 28 horas y media de viaje, hemos unido los mil kilómetros aproximadamente, que unen Santiago del Estero con Buenos Aires, pasando por 16 estaciones y nos encontramos en la estación de retiro. Una hora y media de atraso. Me conviene porque tan temprano por acá no está muy lindo que digamos. Así que sigue siendo noche, pero bueno, por lo menos está mejor. Qué sé yo. Va a haber más gente en las calles. De esta manera, ya concluida esta aventura, nos vamos a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Y los invito a que se suscriban. Si no lo hicieron, que aprieten la campanita, que comenten, que pongan me gusta. Y nos vemos la próxima.